Bienvenidos a una nueva emisión de Liderazgo para Todos. Hoy en Liderazgo para Todos vamos a tocar un tema un poco esotérico, que es el tema... No, no digas eso. No digas esotérico. El tema que está referido al liderazgo en el mundo oriental. Yo lo diría así. Es que fíjate, la introducción es verga, ¿cómo le entran? No, pero el entran es como la tienes escrita, pero no digas esotérico. Eliminado. Ok, ok. Dale otra vez. Empiezo de una vez con el texto así. Claro, claro, que tiene que ver con el liderazgo del mundo oriental. No grabe ahorita, tráete bien. Puedo empezar. Hoy los gérmenes del tiempo se expresan... No, pero ya va, vuelve otra vez al principio. Liderazgo para Todos. Vamos a hablar del tema del liderazgo que tiene que ver con la filosofía oriental. Bienvenidos a otra emisión de Liderazgo para Todos. Hoy estaremos tocando un tema que tiene que ver con la filosofía oriental. Y los gérmenes del momento se expresan a través del signo de la duración. Ya va, pero ya va, ya va. Los gérmenes. Bienvenidos a una nueva emisión de Liderazgo para Todos. Hoy estaremos tocando un tema que tiene que ver con la filosofía oriental. Y hoy, la semilla del tiempo se expresa a través del signo de la duración. Tienes que guiar tu camino sobre una visión duradera, tal y como las estrellas conservan sus órbitas, y así como las estaciones obedecen a la perpetua ley del cambio. Pero también debes acordarte que tu independencia no puede basarse en la inmovilidad y la rigidez, sino en el trabajo duro y en una aguda reflexión. Pues como dijo el filósofo Lao Tse, quien exige demasiado de una vez y en el acto, obra precipitadamente. Y como pretende demasiado, finalmente no logra nada. Acuérdate, el liderazgo es para todos. O sea, acuérdate, me suena como que muy chocante o... O sea, recuerda. Recuerda, recuerda, ok. Como es que acuérdate, mamá, huevo. Ok, entonces, ¿qué? Ponchamos ahí. Ajá. Yo he pasado, ¿qué le dijiste? Ya, ya, ya. ¿Ya lo grabaste? Sí. Ah, bueno, está perfecto. Recuerda, el liderazgo es para todos. Acuérdate que no hay miedo.